Pues seguimos aquí con una de Franco, eh, de 100 pesetas. Bueno, ya veis, este aquí tiene un fallo de fundido. Aquí tiene una raya que le cruza toda la cabeza, eh. Es como si el metal estuviera mal fundido y se hubiera partido aquí. Ya veis. Como si quisiera salir una lámina de plata. Bueno, pues la moneda es de plata. Tiene un tanto por ciento de plata. Estas son las famosas monedas que decían de Franco de Plata. Tiene una aleación de plata bastante elevada. Moneda de plata de 100 pesetas. Esta es cuando la gente, cuando empezaron a retirar, la gente se tiró a ellas. Yo tuve suerte. La primera que tuve me la regaló mi tío Juan. Desde aquí le mando un abrazo. Cuídate, Juan. Un abrazo, campeón. Espero que estés bien. Aquí te manda tu sobrino un abrazo. Un abrazo. Cuídate, Juan. Bueno, aquí estamos. Seguimos con esta bonita moneda, eh. De Franco, ya veis. La serie 19 se lee bien. La fecha 66 se lee bien también. Ya ves, Franco. De 100 pesetas. De 1966. Bueno, con esto me voy a despedir hasta mañana. No sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Mandaros un abrazo. Y como os digo siempre, pues, a cuidarse, amigos. A cuidarse. A ver si pasa rápido esta mierda de epidemia y podemos tomar unos cubatas. Venga, amigos. Un abrazo. Vamos a pasar ahora un poco a los sellos. Venga. Ya sabéis. Si queréis ver monedas o sellos, Roberto Pérez Catalán monedas o Roberto Pérez Catalán sellos. Venga, amigos. Un abrazo. A cuidarse, campeones. Gracias por ver mis vídeos. Hasta mañana.